Bienvenido a nuestro canal. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. Recientemente, el Querir Club de la Universidad Kultur de Estambul, IQ, premió los nombres que inspiran a sus estudiantes graduados con la ceremonia de premios honoríficos de carrera celebrada con gran entusiasmo. Si bien el evento se desarrolló anoche en un ambiente magnífico, los nombres más conocidos de Turquía subieron al escenario en la noche, que estuvo amenizada con la participación de muchos nombres famosos. En la ceremonia de premiación se entregaron valiosos premios a sus dueños, y se entregaron a los nombres que dejaron su huella en la noche. Especialmente el nombre popular del mundo de la televisión, Selçuk Mesod, los nombres maestros del mundo del teatro y el cine, Safer Ergin, Serrin. Tekindor, los jóvenes talentos de Metos de Mir y Dogu Kangungor fueron considerados dignos del premio por el éxito en sus carreras. Si bien las palabras de Selçuk Mesod sobre su carrera conmovieron al público, la actuación teatral de Safer Ergin brindó al público momentos inolvidables. Las desafiantes etapas de su carrera y su historia de éxito, que Serrin Tekindor destacó en su discurso de agradecimiento, atrajeron gran atención entre los jóvenes. Los secretos profesionales de Demetos de Mir, y los mensajes motivadores compartidos con los jóvenes animaron a los estudiantes en la sala para su futuro. Más tarde esa noche, la ceremonia de premiación fue testigo de recuerdos divertidos. Las sinceras conversaciones de nombres ilustres, las lágrimas de alegría y los conciertos de los premiados hicieron que la noche fuera inolvidable. Si bien el Club de Carreras de la Universidad Kultur de Estambul agradeció a estos valiosos nombres que inspiraron a sus estudiantes con este evento especial, prometió ofrecer a los estudiantes experiencias inspiradoras sobre sus carreras con eventos similares en los próximos años. Los premios honoríficos a la carrera, que el Club de Carreras de la Universidad Kultur de Estambul hizo tradicional, encontraron a sus dueños en una magnífica ceremonia celebrada anoche en el Auditorio y Centro de Arte Angus. En esta noche especial, cerca de 40 nombres valiosos del mundo del deporte, los medios, la música y los negocios fueron premiados destacándose por sus carreras y logros. Una característica importante de la noche fue que todos los ingresos se donarían a Dosted, donde trabajan jóvenes con síndrome de Down y personas con discapacidad mental y sus familias. En un evento con intensa participación, tanto los premiados como los invitados se sintieron orgullosos de cumplir con un propósito especial. La participación de personas con autismo en la ceremonia añadió profundidad emocional al evento. Jóvenes con síndrome de Down y discapacidad mental regalaron momentos emotivos al público con una actuación inolvidable. Especialmente la gran atención de la bella actriz Demet Ostemir a los niños con autismo atrajo la atención de los participantes y de los medios de comunicación. Las actitudes sinceras y los momentos emotivos de Ostemir fueron uno de los detalles que dejaron hoy en la noche. La ceremonia finalizó tras los discursos de agradecimiento de los premiados, actuaciones musicales y momentos emotivos. Con este evento, el Club Profesional de la Universidad Estambul Culture tenía como objetivo ofrecer una experiencia inspiradora a los estudiantes destacando no solo los éxitos profesionales sino también la conciencia de responsabilidad social. La combinación de momentos emotivos, actuaciones especiales y ganadores de premios a lo largo de la noche hicieron que la noche fuera inolvidable. La famosa actriz habló con la prensa sobre su relación con Kadir Gounes, uno de los nombres más sonados de los últimos tiempos. La actriz, que dio respuestas sinceras a las preguntas que el mundo de las revistas esferaba con impaciencia, confirmó indirectamente su relación con Kadir Gounes. El famoso actor, que fue atacado por la prensa después de la ceremonia de premiación de anoche, respondió a la pregunta si Kadir Gounes está en su vida a la salida diciendo amigos, no me obliguen. Con un misterioso sonrisa. Con esta respuesta, el famoso actor dejó entrever la existencia de su relación, lo que satisfacería la curiosidad de los medios y sus fans. Aunque esta respuesta de la bella actriz no confirmó oficialmente la relación entre ella y Kadir Gounes, su humorística desestimación de las preguntas de la prensa entusiasmo a sus fans. Esta inesperada declaración se difundió rápidamente en las redes sociales y llegó a lo más alto de la agenda. Sigue siendo motivo de curiosidad cómo se desarrollará la relación de la famosa pareja a partir de ahora y si participarán juntos en proyectos. Mientras los fanáticos esperaban emocionados estos acontecimientos, la declaración del famoso actor No me obligues demostró que su relación fue un proceso especial y emotivo. Las palabras de Demet Ostemir sobre la integración de los niños con autismo en la sociedad mostraron un enfoque que destacó la conciencia de responsabilidad social. Su sensibilidad ante este tema demostró que el famoso actor se destaca no sólo por sus éxitos en el escenario y frente a la cámara, sino también por su sensibilidad hacia los temas sociales. Estas significativas palabras de Demet Ostemir reflejaron no sólo su enfoque en su propia carrera sino también su objetivo de marcar una diferencia en la sociedad. Por otro lado, esta postura positiva del célebre actor también fue valorada por su colega Kahn Yaman. Kahn Yaman demostró que apoya el significativo esfuerzo de Demet Ostemir al compartir el dicho la bondad descontagiosa en sus cuentas de redes sociales. Esta interacción fue recibida positivamente por sus seguidores, y la solidaridad de los dos nombres famosos llamó mucho la atención. La bienvenida de Kahn Yaman poco después de esta publicación inició una gran conversación en las redes sociales, y trajo consigo las expectativas de los dos famosos actores de unirse y emprender proyectos de responsabilidad social. Esta situación enfatizó que los actores deben estar a la vanguardia no sólo en el mundo del entretenimiento, sino también como personas sensibles a los problemas sociales. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal, y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.